Bueno, lo primero es deciros que paséis un feliz domingo, que todo salga de lujo, hemos llegado un pelín tarde, venimos tarde y hoy sabéis que es la carrera femenina, sueltan las mujeres, recogen las mujeres y yo veo aquí con mi máquina, está calentando su tolete y ahora sueltará a ella. Y así es que nada, vamos a ver cómo, nada, pasado un día entre amigos y ya está. Y ahí está donde Quermina con su perro, calentando su perro. Ahí está, ahora atrás. Ahí está. ¿Y qué no va a salir más? Vamos ahí. ¿Y qué no va a salir? Y que sí. No le gusta. Bueno, campero, ya iremos grabando, ya iremos grabando las carreras. Yo, hija, ya le ha puesto sus cintas, la ha puesto, ella lo va a hacer todo. Así es que la campero, siempre, siempre para arriba. Queremos.